Hola amigos, gracias por recibirnos en sus hogares. Hoy vamos a hablar de un término anteriormente conocido como furor uterino, fuego, easter. Hoy se conoce ya más bien como hipersexualidad. La hipersexualidad es lo que se refiere a la ninfomanía, que es una paciente ninfómana. La ninfa viene de la fusión de dos palabras, ninfa, que es una de la deidad del agua, el bosque, la belleza, y de la manía, que no es más que la ocupación o preocupación insistente sobre algo. Algunos científicos dicen que guarda una estrecha relación la ninfomanía con la demencia, incluso hasta con la hipersexualidad que no tenga que ver con esto. ¿Qué es lo importante de esto? Saber reconocer una de otras, porque muchas veces podemos tener un cambio en la frecuencia, que la mujer quisiera tener una frecuencia menos cantidad a la semana, el hombre quisiera más cantidad, pero tal vez lo que la mujer quiere es más calidad. Entonces aquí si la mujer quiere más y el hombre quiere menos, el hombre para no sentirse flojoso, medio lento, débil, dice, no mujeres, que tú eres una enferma. Pero tal vez es que él se está tratando de cuidar demasiado. Entonces muchas veces hay que tratar de ver si los dos están en el mismo canal, que es lo principal, la comunicación entre ambos. Incluso dicen que no hay una cosa que haga eso más que un demente, y por eso se relaciona con pacientes, sobre todo con lo que son, con trastornos psiquiátricos graves, que pueden tener esto incluso a muy temprana edad. Estamos hablando desde antes de la adolescencia, el paciente que tiene un trastorno psiquiátrico grave puede comenzar a notar un alto deseo en lo que es la desexualidad y en la frecuencia incluso de la masturbación. Señores, es importante tener en cuenta que esto también existe en hombres. El término en hombres es llamado satiriasis, o sea que no es solamente para mujeres el término, también se aplica al hombre y lo que se creía que solo afectaba anteriormente a las mujeres, hay que saberlo diferenciar que también puede ocurrir. Claro, el diagnóstico tiene que hacerlo, un profesional de la salud, porque recuérdense que siempre va a estar la manera de comparar con a qué tú te refieres que tiene mayor o menor cantidad de actividad sexual, lo cual va a depender de la zona, de la región, de la edad y de las condiciones físicas y orgánicas, sea un paciente o no que tenga enfermedad. Se ha asociado anteriormente en los múltiples estudios de psiquiatría, se ha asociado a pacientes que han tenido historia de un abuso sexual o violación. ¿Cómo se explica esto? Se explica que es una manera de la persona volver a retomar control sobre su cuerpo que fue quitado al momento de ese abuso o de lo que haya sido que haya ocurrido. Y esto es una de las vertientes que todavía es apreciada en algunos de los sistemas de psiquiatría. Por cuestiones de publicidad, prensa amarillística, se ha presentado como una cuestión de una paciente enferma, sádica, en extremo. Y no necesariamente es así, pero sí es lo que vemos. ¿Dónde? En lo que no es educación sexual, que son las películas de pornografía, y también en los mismos libros y en la prensa amarillista. ¿Por qué? Porque eso es lo que vende. Lo que vende no es tanto lo cariñoso, lo amable, lo romántico de la sexualidad, del sexo. Es lo grotesco, los ambos extremos. Y obviamente por eso es que existe. Se dice que las mujeres que sufren de este trastorno no están en realidad disfrutando de la sexualidad. ¿Por qué? Porque ya lo hacen de una manera repetitiva, de una manera que es una cosa, una rutina. El próximo, el próximo, lo que viene, lo próximo, lo siguiente. Y no hay un disfrute de la sexualidad. No hay un disfrute, aunque haya una situación orgásmica. Señores, es muy importante recordar que ante cualquier duda que haya, siempre hay que buscar la ayuda de su médico primario, de su ginecólogo o del pediatra, dependiendo de quién sea, hay que buscar ayuda. Varias maneras. Anteriormente, ¿cómo se trataba esta situación de la ninfomanía? Era de una manera grotesca. Tomaban el paciente, meterlo en agua fría por más de 15 a 20 minutos, se hacía clitoridectomía, se cortaba el clítoris, eran mutilaciones para tratar de controlar esto. Ya hoy en día se han mejorado todas estas situaciones, eso no ocurre, salvo en contadas ocasiones en África, y hoy en día se utilizan psicoterapia y terapia sexual. Esto es todo por hoy, amigos. Síguenos en las redes como Dr. Carlos Maldonado, sexólogo. Hasta la próxima semana. Este segmento es patrocinado por Ceregumil Ginseng, energía de origen natural que activa tus sentidos, cuerpo y mente. Pruébalo ahora y sentirás la fuerza y el vigor corriendo por tus venas. Entra ahora en www.ceregumil.us y usa el código de descuento ENERGÍA para que obtengas ahora mismo un 10% en tu compra. Ceregumil. 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 Gracias.